El carancho es un ave grande, tiene el pecho con barras blanquecinas y capuchón oscuro. El pico es fuerte, el juvenil tiene el pecho estriado, se lo conoce con otros nombres. Se alimenta de carroña, insectos, reptiles, mamíferos, peces, aves. Ataca además a animales heridos, débiles o recién nacidos. Cuando encuentran algo de comer emiten un fuerte grito, doblan el cuello y llevan la cabeza hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! Frecuenta áreas rurales, serranías, orillas de bosques, bañados y estepas. Con una pata sostiene la presa y la desmenuza con el pico. Con una pata sostiene la presa y la desmenuza con la presa y la desmenuza con el pico. Con una pata sostiene la presa y la desmenuza con la presa y la desmenuza con el pico. Es extremadamente abultado por contener comida. Ubica el nido en los árboles. Puede ocupar el mismo nido durante varios años. Es construido con palitos, tallos de yuyos e internamente pone lana, pelos, cueros, plumas, plásticos y otros elementos Pone tres huevos de color marrón rojizo El periodo de incubación es de 30 días Para llegar a este nido colocamos una escalera sobre un acoplado En el interior encontramos tres pichones con plumón amarillento y corona parda Los pichones permanecen en el nido 50 días Un Girls y la diferencia que está armando del nido Duty Mala